Pues debo de decir que estoy sorprendido, bravo Warner Bros, lograste que la persona que estaba en contra del nuevo estilo de películas de DC saliera fascinado de la sala de cine. Como ustedes saben ni siquiera quise hacer la video reacción del trailer porque sentí que no había nada para mi ahí y pues no me gusta ser completamente negativo acerca de una película que ni siquiera se ha estrenado, pero estaba equivocado. Y hoy en la reseña de fotograma 24 te platico por qué me gustó tanto Shazam, bienvenidos. Una ardua búsqueda por su madre biológica ha llevado a Billy Batson a estar en una huida constante, pero pronto hallará algo de lo que no andaba en búsqueda. Billy Batson Una oportunidad para cambiar al mundo está frente a él, pero primero tendrá que descubrir todo el potencial que guarda, sin embargo tendrá que hacerlo rápidamente si no quiere que sus poderes caigan en las manos equivocadas. Tomando en cuenta esto creo que David F. Sandberg hizo un trabajo muy excepcional, sobre todo siendo él un director principalmente de terror, podemos ver algunos elementos en la película que claramente se derivan de su amor por ese género, por ejemplo el diseño de los pecados, pero a pesar de que este film está fuera de su zona de confort porque es prácticamente una comedia, lo logró ejecutar bastante bien. Ahora, en mi opinión no todo es perfecto en esta producción, para mí falló uno de los elementos más importantes de la película, el protagonista en su versión niño. Yo lo atribuyo a dos cosas, primero, el actor no tiene el carisma para llevar el filme, no es alguien que te atraiga como protagonista, y segundo, el guión jamás se esfuerza en convencernos de por qué Billy es quien debería de portar los poderes, en mi opinión fue una decisión bastante arbitraria. Vemos como Shazam el hechicero habla y habla de alguien digno y puro para heredar sus habilidades, pero hasta ese punto en la historia no pasa nada con el protagonista que nos haga decir, ¡Ah, es él! Incluso sentí que fue injusto para el primer niño no haber obtenido los poderes, a él le ponen una prueba y a Billy no, eso me hizo sentir que cualquiera pudo convertirse en el superhéroe, no había nada que diferenciar a Billy de un niño promedio, lo que obviamente te quita el interés de querer saber más sobre el personaje principal. Afortunadamente esto es compensado con personajes secundarios que se roban la pantalla completamente, Jack Dylan Grazer se merece una mención más que especial, porque además de ser el comic relief, tiene una gran química con Zachary Levy, quien interpreta a Billy en su versión adulto. Hasta ese punto cuando estos dos personajes interactúan es que la historia se vuelve interesante y divertida. Cabe destacar que el Billy adulto y el Billy niño parecieran tener personalidades muy distintas, yo no me tragué que fueran la misma persona. Ahora, todo lo que sucede alrededor de estos personajes siento que tiene un gran corazón y mensaje, de cierta manera sentí que estaba viendo una película para niños, pero una que definitivamente los adultos pueden disfrutar. No me gustaría ver este estilo campi en todo el universo cinematográfico de DC, pero para este personaje, del cual nunca había visto o leído una historia, creo que le quedó como anillo al dedo. Sinceramente creo que este filme merecería estar generando mucho más dinero en taquilla, en lo personal me gustó mil veces más que Aquaman, la cual me pareció bien ejecutada pero muy simplona. Quiero ver que le depara el futuro a Shazam. Por cierto, ¿qué referencias pudieron encontrar a las películas de David F. Sandberg? Yo llevo dos. Primero, la actriz Laura Lusten, que es la esposa de David F. Sandberg y que ha aparecido en todas sus películas desde la época de YouTube. Y segundo, una mención a Lights Out en el primer encuentro entre Shazam y Freddie Freeman. Les voy a dejar un video que hice hace algún tiempo acerca de cortometrajes que pueden ver en línea y que son de terror. ¿Quién sabe? En una de esas veremos al próximo director de La Liga de la Justicia 2. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y Twitter como davidarce-2 y para más reseñas como esta y todo acerca del mundo del cine, recuerda suscribirte a Fotograma24 y activar la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Soy David Arce y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!